El Procurador General de la República reiteró que la muerte de la menor Carla Maciel Cabrera no está vinculada al tráfico de órganos. Aclaró también que el hecho de que se haya excluido a la prensa de algunas de sus recientes presentaciones, de sus recientes alocuciones. Heidi Veras está en directo con nosotros. Adelante, Heidi. Saludos y buenas noches. Y es que con pocas palabras y tras intentar evadir la pregunta, Jean Alay Rodríguez, Procurador de la República, desmintió nuevamente la hipótesis de tráfico de órganos en el caso de la niña Carla Maciel. La semana pasada leímos un informe y esos son los hechos que tenemos hasta hoy. Y como ustedes saben, es parte, tal cual se explicó y se dio en la rueda de prensa, no hay indicios de tráfico de órganos. Y eso fue una investigación de 360 grados. Gracias, señores. Feliz día. En cuanto a la exclusión que hubo con la prensa televisiva cuando se presentó el informe de Inasif sobre la investigación, aclaró que lo que ocurrió fue un problema de comunicación. Esperarles nuestra gran apertura a la prensa y comunicar, pero siempre respetando el debido proceso de las investigaciones. Así que les agradezco muchísimo el tiempo y confíen ustedes en que seguiremos comunicando en su debido momento a la prensa, pues todas las noticias que deban ser comunicadas. Y cuando digo la prensa, a toda la prensa. Explicó además que el informe sobre la prueba de ADN realizada a la Osamenta y a la madre de Carla Maciel se dará a conocer en su debido momento. Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas durante una actividad de la Asociación Dominicana de Exportaciones, donde recibió un reconocimiento por el apoyo y contribución al crecimiento del sector como antiguo director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Son todas las informaciones por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Heidi, por el reporte. Bueno, que el procurador haga el comentario que los medios de comunicación, todos, tendrán acceso a las actividades que la Procuraduría General de la República lleve adelante. Vamos a quedarnos con esas palabras de él y esperamos entonces la invitación de vida, la invitación prometida.